¿Qué transita mis carnalitos? ¿Qué transita muchachones los cochones? Pues aquí andamos al 100, aquí andamos haciendo un video Aquí les quiero hablar sobre qué deben hacerle a su carro cuando ustedes lo acaban de comprar Por ejemplo, esta camioneta que la acabamos de comprar Si ustedes le acaban de comprar su primer carro o ya lo compraron y quieren saber qué le van a hacer En lo primero, en lo particular, lo primerito, lo primerito Es hacerle su servicio completo aquí a la mamalona, al coche o lo que sea Empezando con el cambio de aceite, cambio de filtro de aceite Cambio de filtro de aire, cambio de bujías Y cambio de lo que viene siendo de cables de bujías o si trae bobinas de bobinas Más que nada, yo les recomiendo todo este servicio completo Que es el básico, el del TUNAT Porque no sabemos, el antiguo dueño, si ya cambió sus bujías Si ya cambió su filtro de aire, si ya cambió su aceite, su filtro de aceite Hay veces que no los cambian, entonces es mejor que tú los cambias Para que tú también lleves lo que viene siendo el control De lo que viene siendo este, cuando le toca su siguiente cambio de aceite Ya si se quieren meter más a lo que viene siendo ya más a fondo Pueden cambiarle su anticongelante Le pueden cambiar también el líquido de freno Le pueden cambiar el líquido del Power Steel Y el aceite de la transmisión Más que nada para prevenir un daño a mayores Porque uno no sabe cómo la trató el carro Como lo trataron los antiguos dueños, mis carnales Checar su batería también, que la batería esté en buenas condiciones Que de qué año es y que no esté esponjada Si está esponjada recuerden que las baterías ya no sirven Acá también las baterías tienen este, este, este Calcomanía que dice que es la fecha de cuando la hicieron Por ejemplo esta que la hicieron en enero, en marzo del 2024 Entonces tiene apenas como unos meses que la acaban de hacer No tiene mucho, está casi semi nueva También checar sus llantas, mis carnales Que no tengan clavos o que no estén muy desgastadas Si no pues les va a tocar enllantarlas a ustedes Más que nada para prevenir un accidente O prevenir que se vayan a explotar la llanta en el camino Y vayan a chocar ustedes, mis carnalitos Checar todas las luces de lo que viene siendo las luces de freno Luces de direccional, luces de cuartos y todo Más que nada para que no te vaya a parar un policía Y para que cheques lo que viene siendo, este Tengas más seguridad tú y cheques lo que viene siendo los focos Que todo esté funcionando perfectamente, mis carnales Y ahí nos pasamos a lo que viene siendo Checar niveles, por ejemplo Checar nivel de aceite Niveles de lo que viene siendo anticogelante Nivel de frenos y todo eso También checar nuestras balatas Y todo lo que viene siendo eso Eso ya lo pueden también, como les digo Ustedes cambiar a su gusto Para que se ahorren lo que viene siendo Este, problemas a futuro Y les conviene demasiado, mis carnales Así es que si van a comprar su carro ustedes mismos Este, pues les recomiendo eso Que le cambien lo que viene siendo su aceite Bujillas, filtro de aceite, filtro de aire Ya si quieren cambiarle el aceite de la transmisión Y filtro de transmisión y selenoides También es muy recomendable Se los recomiendo demasiado Y pues adelante, mis carnales Ustedes mismos pueden hacer lo que viene siendo Su trabajitos, como quieran No es muy difícil cambiar el aceite Y mucho menos es muy difícil cambiar Lo que viene siendo este, el filtro de aire Ni tampoco es muy difícil Cambiar lo que viene siendo Filtro de aceite y lo demás Y las bujillas, pues hay en unos carros Que si varia Porque lo que más difícil es Cuando están de aquel lado En la parte de la cabina Están pegados para allá Para meter la matraja Y estar maniobrando Como que está un poquito más complicado Pero no nada difícil, mis carnales ¿Sale? Entonces, les recomiendo Que chequen este video Antes de comprar su carro O cuando lo compren Que le hagan esos cambios Nos vemos en un video más Mis carnalitos No se les olvide Suscribirse, comentar Darle like Y nos vemos en un video más